Hola de nuevo, ya vamos poniendo orden en el clima, pero necesitamos datos más concretos. Necesitamos conocer la cantidad de lluvia y la temperatura por meses de cada sitio. Para ello debéis aprender a elaborar climogramas. Hacedlo bien, de ello dependerá que el clima de vuestra ciudad sea el miso que teníais antes y no volváis a un desierto.